Otra cosa aquí ¡Uuuh! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ¡Sal! ¡Oh, my God! ¡Niou! ¡Niou! ¡Salud, gramos, damos! ¡Bienvenido a nuestro blog! ¡Bienvenido a este fantástico día! ¡Mirad qué solanazo que hace! ¡Increíble! ¡Me encantan estos días! ¡Son fantásticos! Y hoy... ¡Ah, mirad otra cosa, mirad! ¿No me veis algo raro? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No voy de negro! ¡Es algo increíble! ¡Pero cierto! Porque es que siempre... Miro los vídeos y digo ¡Es que siempre voy de negro! ¡Pero es que me encanta ir de negro! Y toda la ropa la tengo negra Y esta la tenía guarda Y digo ¡Me voy a poner! Porque si no, la gente va a decir Este chico Es un poco cochinete Y nunca se cambia ¡Y hoy! ¿Cómo os lo prometí ayer? Mirad, tengo cara un poco desobado Porque me he levantado mega pronto Porque lo primero que quiero hacer ¿Cómo ayer os lo prometí? El experimento del cuchillo ¿No? Sí Que lo molé a su parte del culo Pues lo vamos a hacer ahí fuera Mirad, ¿veis? Ya he dejado la mesa nobras Del otro día Despejada Porque imaginaros Que la hubiera Arreglado O pintado ¿Veis? Ya no me serviría Y ahora como la tengo así a medias ¿Cómo que hasta el verano No voy a hacer nada de la casa? En exterior, ¿eh? Digo ¿Ves? Todo lo de jardín Todo lo de la mesa La piscina Todo eso no lo voy a arreglar Hasta que no venga primavera O sea que me ha ido genial la mesa Porque ahora Tenemos espacio para hacerlo Si no, tendría que ir abajo Preparar una mesa Mil historias Lo hago aquí Y voy más rápido Pues nada, vamos a sacar todo esto Fuera Y vais a ver ¿A qué le damos? Si vamos a encender la casa, ¿eh? No creo, ¿eh? Mireia Vamos a buscar el extintor Porque no me fío ni un pelo de mí ¡Ah! ¡Hola, alma! ¿Qué pasa? Ya tienes tu palo aquí Ya, ya Corre, corre, corre ¡Woohoo! ¡Wow! Mira la pelota ¡Ah! ¡Qué guapa! Ven aquí Dame la pelota Corre, corre Corre, mira Mira, mira Cógela, ¿eh? A ver, chica Se buena, chica Una, dos ¡Wow! Es que a ella le gusta Me la acaba de quitar Es que a ella le gusta que se la tiren, ¿eh? Vamos a ver Si se la tiras al vuelo No la cogen A ver, ven Mira, mira A ver, si la coges al vuelo Mira, alma Mira, mira Corre, mira Mira, mira Corre Segunda chica Corre ¡Woohoo! ¿Ves? No No, ella lo que quiere Que se la tiren lejos Mira Vamos, alma Corre, alma Corre Mira, chica Una, dos Y Tres, corre, vamos Es genial Es que me encanta Como corre Buena chica Buena chica Buena chica Buena chica Nos dijo que teníamos que desenroscar Esto va así, ¿verdad? Me ha dicho ¿Esto no crees que hay que...? Ay, pues no lo sé Ella me dijo Ponlo así y la aprietas Pues entonces ya está A ver, a ver Es que no llega, ¿eh? No se queda Ay, ya está Ay, se oye como un ruido Ay, yo me aparto, ¿eh? Ay Ay, que sale Es que esto en verdad es para qué A ver, espera Huele a gas Huele a gas Es que sale, va Ay, que miedo me da Y ahora como se para Buena chica Uuuaah Uuaah Uuuaah Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hola ¿No ves? Pasada Mira, mira, mira Uuaah 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 Es que se deshace solo, tío Míra, mira Míra, mira Uuaah Pasada, eh Uuaah Uuaah Es que estábamos Hemos cortado eso Y hemos respirado Lo de la esponja Y nos ha dado un montón de tos Y nos hemos metido para dentro Porque estaba malísimo ¿Dónde vas, Mireia? ¿Qué harías en alerta? ¿Que eres un indio o algo? Sí, niñigo, con la coleta No se me ha aguantado Pero antes No es así No veo ahora ¿No? Ahí Esto así, ¿no? Así de lo mola más ¿Sí, no? ¿O qué? Como estaba antes mejor, ¿no? No, no, sí, está bien Uuaah, mira, mira Hola La Claudia Si viera esto Con lo que le gusta el chocolate Que mira cómo se deshace, eh Uuaah Ah, porque ha pillado una almendra Hostia Hostia Tito más lejos Para ahí, ahí Para, para Uuaah 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 Uua, 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 uua Mira, eh Uuaah Uuaah Ush Uuaah Mira, acá líao Buah, flipa Uuaah Tápate, eh ¡Hola! ¡Ay, se lo ven tus hijos! ¡Hola! ¡Bua! ¡Bua! ¡Mira! Es que me corta como si fueran salchichas, ¿eh? Una de salchichas de colores... Es que ha habido momentos que hemos respirado la mierda esta... ¡Ah! Y tengo el cuello fatal, mira cómo ha quedado el cuchillo... ¡Oh! ¡Hola! Mira, el mango se ha deshecho y todo, fijaros... ¡Mira, mira, mira! Estaba nuevo, ¿eh? Como lo habéis visto... Retuladores... Lo más bestia yo creo que ha sido el muñeco este, ¿eh? Pajitas... El chocolate... El chocolate había un momento que pillaba una almendra... Pero eso no se acaba de cortar... Claro, llego a saber y hubiera cogido el liso normal... Porque hubiera quedado más guapo... Pero esto lo cortaba como si fuera mantequilla... Esto era bestial... Y la fajita buenísimo... Bueno, chicos, ya habéis visto esto... Si queréis la segunda parte, quiero que comentéis un comentario y le deis like al vídeo... O sea que es muy fácil darle a like y comentar si queréis una segunda parte... Si llegamos a los 10.000 likes, hago la segunda parte con cosas más... ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Hoy es día de limpieza porque tenemos a las ratitas con ellas con su abuela... Y hemos aprovechado para hacer lo del cuchillo, el experimento... Y para limpiar la casa, ¿no? Mireia... Sí... Sí... Y mira... Es que no sabíamos que comeremos, hemos dicho... Vamos a hacer un poco de pica-pica... Mira, qué cosa más rara... Mira... ¡Oh, oh! No me digáis que esto no es fabuloso... Estamos a final de año, en pleno invierno... Y esto es maravilloso, me encanta, mira... Otra cosa aquí... ¡Oh, my God! Mireia... ¡Oh! ¡Faltaba el queso! ¡Hemos caído! Nada, ya vamos a hacer... ¡Para el alma! Mira cómo sale el humo... ¡Para el alma! ¡Guau! Es que vamos como locos... Esto del blog diario nos estresa un montón... Pero por vosotros... ¡Lo que haga falta! ¡Guau! ¡Qué mangrilla! ¡Rafus! Esto es como un catering... Pero a lo humilde... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Alma! ¡Aaah! ¡Guau! Es la primera vez que comemos tortellinis... ¿Te gusta? ¿Está bueno o no? Sí, mira... ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya cara que pone! Es la primera vez que comemos tortellinis el alma... ¿Están buenos o no? Pues también quería deciros... Que hoy os voy a seguir... A un montón de gente en Instagram... Porque siempre estoy liado con el Twitter... Y siempre luego me escribes comentarios... ¡Oye, que yo no tengo Twitter! ¡Sígueme en Instagram! Pues os voy a seguir en Instagram... Porque a mí no me cuesta nada... Es que estamos comprando aquí en el Mercadona... Y mira lo que le ha pasado a la Mireya... Que ha cogido espaguetis... Y mira... ¡Hola! Estaba abierto el paquete... Y lo he ido a meter... Y mira... Se me ha roto... Ya te vale, tío... Mira... Te has hecho ahí, Mireya, tío... Estaba abierto... ¡Hola! Pero es que mira cómo ha quedado... Aquí ha quedado una montaña... La Mireya desperdiciando comida, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? ¡Laura, acuda a la pescadería, Laura! ¡Laura, acuda a la pescadería, Laura! ¡Police! Pues... Vamos a buscar las ratitas pandilleras... Porque estarán... Estarán... Desesperadísimas... Pero la cara no me enfoca... Esta cámara está ya medio... Medio muerta, ¿eh? ¡Hola! Pues lo que estaba comentando... Que ahora vamos a ir a buscar las ratitas pandilleras... Le hemos comprado unas botitas de agua súper guapas... De superhéroes... Que van a alucinar cuando las vean... Y los huevos de chocolate... Y los huevos de chocolate, lo de siempre... Y queríamos poner pulseras... Lo que pasa que... No, no, no hemos estado... No hemos encontrado sitios buenos... ¿No? No. Y os voy a poner un vídeo que me enviaron hace poco... De unos chicos que recogieron una pulsera... Eso es el que me gusta, ¿ves? Eso me motiva a esconder más pulseras... Lo que pasa... Bueno, es que estoy viendo un pedazo de Colón... Que alucinas, ¿eh? Mira... Pero hay un pedazo de Colón que está en todos los coches... Yendo para Barcelona... Que está súper, súper, súper parado... Por lo que está diciendo... Eso me motiva a esconder más pulseras... Por favor... Cuando cojáis las pulseras enviarme un vídeo... Que os voy a poner ahí... En nuestro blog casi queda... Súper chachi... ¿No? Y queda guay... Y eso me gusta a mí... Y eso me motiva a esconder más pulseras... Enviarme más vídeos y voy a esconder más pulseras... Multiplicadas por ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pizza? ¿Quién ha comprado pizza? Pues habrá que comerse entonces la pizza fría... ¡Oh! 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 Falta... Falta luz... ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se ha... Se ha fundido una foco! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Enciéndete! ¡Enciéndete! No quiere... Se nos ha fundido una luz... Alma... Mira con el tronco... ¡Mira con el tronco! ¡Yi! Va a ser una cabaña... Va a ser una cabaña que troncos... ¡Ah sí! ¿Dónde? Vamos a ver dónde la hace... Vamos a ver... ¿Dónde la haces Alma? La cabaña de troncos... ¡Yi! ¿A dónde? Mírala, mírala cómo va ella... Barrillo... Barrillo exhibición... Así... Sí, sí, sí... Mira... Alma... Ven... Mira... ¡Ah! Mírala, mírala... ¡Mírala! ¡Hemos tirado todos los juguetes! ¡Le hemos tirado todos! ¡Mírala, Alma! ¡Ya tienes un juguete nuevo! ¡Mírala! ¡Eh! ¡No! Te lo digo en serio... ¡Los hemos tirado todos! ¡No! ¡Que están aquí abajo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡No peluche el alma! ¡No peluche! ¡Oh! 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 ¿Quién dice eso? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que está toda la compra del coche! ¡Y se va! ¡Y se va a descongelarlo congelado! ¡Ah! ¡Mira que le ha pasado a la mamá! ¡Wai! ¿En serio? ¡Mira que le ha pasado a la mamá! ¡Era tirado tú! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Cómo lo voy a tirar yo! La ha puesto a la mamá ahí en el carro y se la ha roto ¿Pero cómo se la ha roto? No sé Porque se la habrás dicho tú ¡Ah! ¡Porque él iba a ponerlo y al final se ha caído! ¡Mira! ¡Horra va a caer! ¡Habéis visto lo que se ha comprado la mamá! Mira esta se pereza a la Giselle ¿Ves? Esta es la Claudia A ver cómo se pone, mírala, tú mírala Tienes que ponerte igual, va Tienes que ponerte de superhéroe A ver, tú tienes que ponerte igual, va ¿Tienes que hacer así? No, está así Está así, está plana Qué buena dibujada Guau, qué bien Claudia Mira Ah, me ha faltado una Me equivocó ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Dice, dice ¿Qué es broma? Mira, mira la Giselle A ver la Giselle Es malísima Esto no me gusta a mí, esta canción Ah, pues yo no la he elegido Estaba así ya Espera Mira ¿Estáis preparados para alucinar pepinillos? ¡Pinillos! ¡Pinillos! ¡Aaaaah! ¡Pinillos! 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 Mira, rojo, cerrable ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡678! ¡Mi récord! ¡Muñal! A ver, la Claudieta ¿Te ha visto cómo iba? ¡Mire ella! No, súper, súper deprisa ¡Va súper rápido, eh! Al día me digo, ¡ay, que se le quedará ahí enrampado! ¡Oh, qué bueno! ¡Wow! Muy bien ¡Wow! ¡51! ¡51! ¡A ver a Claudia! A ver a Claudieta Muy bien Muy bien Wow, muy bien Me toca Turno para el papa Que difícil, eh Oye, que le toca a la mami Que la mami no ha hecho Le toca a nuestra amiga Mireya No te pongas tan cómoda Mireya Que vas a durar medio asalto Ya lo veréis Ay, ahora me pueden nerviosa Preparados Dame suerte A mí también Venga, va Empieza la mami Preparados, listos ya Ay, me pones nerviosa Wow Muy bien, Mireya, eh ¿Cómo van los pulgares? Me pones nerviosa Cariño, esta noche Cariño Que no se concentra, cariño Yo he llegado a 600 y pico, eh Mireya Está faltando poco, eh Estaba molestando Mira, ni he tragado saliva Estaba de painela Venga, eso es porque me ha habido suerte Tú y la Claudieta Te quiero Bueno, chicos, aquí estamos yo y la Mireya Parecemos de postal de Navidad Parecemos de postal de Navidad Bueno, chicos Estamos encantados de haber podido compartir todos estos buenos momentos Este 2016 ha sido fantástico Este es el último vlog que veréis en el 2016 No nuestro último vlog, no No, no ¿Qué dicen? Este es el último vlog del 2016 Os deseamos un nuevo año lleno de felicidad Lleno de emociones Lleno de diversión Positividad al máximo Nada de negatividad Os queremos muchísimo Espero que hayáis disfrutado un 2016 increíblemente bestial, fantástico Y os esperamos daros muy buenos momentos Este año dos... Digo que se está emocionando esto, ¿o qué? Se estaba imitando un poco Ah, pues no me imité Porque no sabía que te Pues, lo que estaba diciendo Espero daros un 2017 increíble Lleno de emociones Lleno de diversión Momentos magníficos Momentos no tan divertidos Porque os lo enseñaremos también Pero yo creo que va a ser un 2017 Lleno de emociones Porque tengo pensadas aquí Millones y millones y millones de cosas Súper divertidas Para que os lo paséis genial Para que no tengáis ni un minuto de tristeza Y que cuando veáis nuestros vlogs Os lo paséis genial Os pongáis alegre Y eso es lo único que deseamos Pasar un buen rato con vosotros Y es lo más feliz que nos hace Os mandamos un gran abrazo Los saludos Ay, los saludos, es verdad Os vamos a enviar 10 saludos Se está enrollando demasiado Os vamos a enviar 10 saludos Ay, no Os vamos a enviar 10 saludos No a los 20 comentarios Haremos 10 Porque claro En el vlog de hoy De la anterior Hay gente que aún no la ha visto Y también queremos Que la gente comente O sea que damos 10 comentarios 10 saludos A los 10 comentarios más divertidos Que ha visto la Mireia Yo no los he visto, eh Y los 10 Bueno, a ver Voy a... Quiero explicar Que hay muchos de bonitos Pero he hecho los que... Hay muchísimos comentarios preciosos Que todos son preciosos Son geniales Son todos Una, muchas gracias Lo que hemos... Si tuviéramos que ponerlos todos No acabaremos nunca Eso Hay Pues mira Un gran saludo a Martín C Otro gran saludo a Natalia López Otro gran saludo a... Mmm... Titi Ideas M Otro gran saludo a La Estrella 32 Otro gran saludo a Sandra Quesada Fernández Otro gran saludo a Jordán Galvez O La Barría Otro gran saludo a Carla Caridad Frías Tejera Otro gran saludo a Nubes en el Cielo Multicolor Otro gran saludo a Lana Holm Otro gran saludo a Antonella Valkaya Y estos 10 han sido unos comentarios fantásticos Sé que hay millones y millones de más comentarios Bueno, millones y millones no No sé cuántos hay Pero hay muchísimos que son geniales Mañana en el próximo vlog Supongo que ya estaremos en 2017 Un año nuevo Un año yendo de emoción De diversión va a ser la hostia Como he dicho antes Y damos nosotros bien más saludos Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Y os queremos De todo corazón Hasta mañana ¡UHA! 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 ¡UHA!